Para la gloria de Dios Vamos a tener un momento mis hermanos Una lectura de la palabra Quiero compartir un momento Unos versículos de la Biblia Bendito sea Dios Y para eso lo vamos a hacer Gloria a Dios Para eso lo vamos a hacer en Colosenses Capítulo 3 versículo 1 En adelante Vamos a compartir un momento Una reflexión mis hermanos De la palabra de Dios Yo sé que esta palabra te va a ayudar Esta palabra te va a bendecir Así que donde quiera que estés Vamos a compartir un momento Esta poderosa palabra Dice la palabra de Dios En Colosenses Capítulo 3 versículo 1 Si pues Habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Poner la mira En las cosas de arriba Y no En las de la tierra Muy bien mis hermanos Así que vamos a compartir Un momento esta palabra El apóstol Pablo Mis hermanos Le escribe esta carta A la iglesia de Colosa De Colosenses Y este problema Que estaba pasando En esta iglesia Es el problema Que comúnmente Y normalmente Se vive en estos tiempos Actuales Estamos en tiempos Similares El problema Que tenía esta iglesia De Colosa Es el mismo problema Que se vive En estos tiempos Actuales Estamos en los tiempos Actuales Donde la gente Mis hermanos Se enfoca Más en lo de abajo Que no En lo de arriba La iglesia De Colosa Tenía este problema Ellos estaban Enfocando En lo de abajo Ellos estaban Buscando Las cosas De abajo Por eso El apóstol Pablo Inmediatamente Él se ve En la obligación De escribir Esta carta Y amonestar Esta iglesia En decirles Si es que Habéis resucitado Con Cristo Busca las cosas De arriba Hermanos Hoy les quiero Dejar esta reflexión Hoy les quiero Dejar esta palabra En sus vidas Porque Yo puedo Entender una cosa Que aquí Pablo Le está hablando A la gente Que ya nació De nuevo Pablo aquí Le está hablando A la gente Que ya nació De nuevo Por eso El tema Que hoy Quiero compartir Se titula Característica De una persona Que ya nació De nuevo Y como Se puede Caracterizar Una persona Que ya nació De nuevo Es que esta persona No busca Las cosas De abajo Esta persona Se enfoca En las cosas De arriba Porque él sabe Perfectamente Que las cosas De la tierra No se buscan Las cosas De la tierra Se añaden A nuestra vida Cuando buscamos Las cosas De arriba A veces La iglesia Por más Que se afana Por más Que se preocupa Por más Que se atormenten Buscar Las cosas De abajo Hermano No lo vas A lograr Esta palabra Es para que Tú te enfoques En las cosas De arriba Esta palabra Es para que Tú te Te motives Es a buscar Es a buscar Las cosas De arriba ¿Cuáles son Las cosas De arriba? El reino De Dios Es su justicia Buscar Las cosas Espirituales Hermano A veces El hermano Por más Que se afana En buscar Lo que necesita No lo logra Hay gente Que a llora Se esfuerza Trabaja De día Y de noche En lo material Para querer lograr Lo que tanto Necesita Y no lo logra Mientras hay personas Hermanos Que en 4, 5, 7 meses Han logrado Lo que aquel No ha podido lograr En años Matándose En esta tierra Te lo digo Por experiencia Porque cuantas Veces Quise Anhelé Tener una casita Tuve que viajar Hasta los Estados Unidos Con tal De hacer una casita Y por más Que me afané No logré Hacer lo que Tanto anhelaba Y he podido Entender Que en el evangelio Lo que En años No lo has podido Lograr Tu lo puedes lograr En el tiempo Que menos Tu te imaginas Pero eso si Enfocándote En las cosas De arriba Buscando Las cosas De arriba Y entre más Busque las cosas De arriba Más pronto Vas a lograr Lo de esta tierra Pero eso si Tienes que enfocarte En las cosas De arriba Cuanta gente Hermanos Está haciendo Lo contrario Lastimos Lastimosamente Cristianos Pastores Evangelistas Que están Haciendo lo contrario Están buscando Lo que no tienen Que buscar Y están Descuidando Lo que deberían De buscar Yo con esta palabra Quiero motivarte Mi hermano Sabes Claramente Dice el apóstol Pablo Si es Que ya Resucitaste De nuevo Busca Las cosas De arriba Hermano Todo lo que Tus ojos Alcanzan A ver Eso es Parte De lo que Puede Venir a tu Vida Por añadidura Si tu Busca Las cosas De arriba Por más Que te afanes No lo vas A lograr Pon a Dios En primer lugar Pon a Dios En primer lugar De tu vida Busca Las cosas De arriba A veces Somos Arrevesados Que buscamos Todo lo de abajo Y como de último Recurso Dejamos a Dios Cuando Dios Debería de estar Como primer recurso En nuestra vida Como base Fundamental En nuestras vidas Es como cuando La gente se enferma Busca aquí Busca allá Busca esto Busca el otro Y de último Deja a Dios Cuando Dios Debería de ser El primer lugar En nuestra vida Buscar Primeramente De Dios Sabiendo Que todo Lo demás Eso viene Por añadidura Sabe Mi hermano En mi corazón Hay gran agradecimiento Hacia Dios Por todas las cosas Que le ha enviado A mi vida Y las he enviado Como añadidura Aquí tenemos Un gran ejemplo Ahora tu vas A entender Y te vas A identificar Con esta palabra Yo sé Que hay mucha gente Que se está Identificando Con esta palabra Tal vez Tú dices En tu casa Donde tú Estás En tu trabajo En tu negocio En el carro No sé Donde Tal vez Tú estás diciendo Con razón Yo no he podido Lograr Claro Es que el problema Que tú estás buscando Mal Tú estás buscando Mal Pero para que busquen Busca Busca las cosas Persona Dios 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 Encargado De añadir Lo que esta gente Necesita ¿Por qué? Porque esta persona Sabe perfectamente Que si ponemos a Dios En primer lugar Y buscamos Las cosas de arriba Todo lo demás Viene por añadidura Si tú tienes un negocio Mi hermano No te vayas A un negocio No te vayas A tu negocio Sin antes doblar tus rodillas Y buscar las cosas de arriba Poner a Dios En primer lugar Para que cuando llegues A tu negocio Dios es el primer lugar Entonces Dios se encarga De mandar clientela De bendecirte ¿Pero por qué? Porque tú ya buscaste Las cosas de arriba Por eso dice Dios En su palabra Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Si tú puedes En práctica Esta palabra Podrás entender Que en lo que en años No has podido lograr En lo que resta De este año Dios te lo puede dar Pero empieza A buscar las cosas De arriba Pon a Dios En primer lugar En tu vida Donde quiera Que tú estés Aquí tenemos Unos ejemplos Como por ejemplo Primer libro de Reyes Capítulo 3 Versículo 5 Una historia Bien preciosa Primer libro de Reyes Capítulo 3 Versículo 5 Dice la Biblia Y se le apareció Jehová Salomón Mira que preciosa palabra Y se le apareció Jehová Salomón En Gabaón Una noche En un sueño Y le dijo Dios a Salomón Pide lo que quieras Que yo te lo dé Mira que preciosa Dios se le aparece A Salomón Y le dice Salomón Pide lo que quieras Y yo te lo doy Ese es el problema Que pasaría Si en este momento Dios te dice A ti lo mismo Pide lo que quieras Es que la gente Cuando se habla De pedir Lo primero que piensa Es carro Casa Terreno Dinero Cuando eso Son cosas Que vienen Por añadidura Dios se le aparece A Salomón Y le dice Salomón Pide lo que quieras Si Salomón Hubiese tenido Una mente carnal Un pensamiento carnal Un hombre carnal De seguro Le hubiese dicho A Dios Señor Dame todo el dinero De la tierra Dame la riqueza De la tierra Pero sin embargo Salomón No pidió Nada terrenal Lo que él pidió Fue espiritual Y le dijo A Dios Señor Tú me has puesto En medio de un grupo Grandísimo Donde no puedo Ni entrar Ni salir Dame Dame Dijo Dame Dijo Salomón Sabiduría Para juzgar A tu pueblo Que fue lo que Salomón pidió Sabiduría Porque si tú No tienes la sabiduría Celestial No podrás Obtener Lo espiritual Tienes que tener La sabiduría Celestial Para que obtenga Lo espiritual Para que Dios Te pueda dar Todo lo material Pero eso Como añadidura Si en este momento Dios te dijera A ti lo mismo Pide lo que quieras Yo te lo doy Te aseguro Que tú lo primero Que pensaras Es dólares Euro Dinero Salomón Salomón no pensó Así Él pensó En la sabiduría Porque el hombre Y la mujer Sabio Edifica la casa Con sabiduría Dice la Biblia Se edifica La casa Pero el necio Lo destruye Todo Dios no puede Darte a ti Aquello Si sabe Dios Que tú no tienes La sabiduría Para ministrar Aquello que tú Le vas a pedir Es como que tú Le pidas un carro Pero si no tienes La sabiduría Para ministrarlo Dios no te lo va a dar Porque sabe que Con ese carro Te puedes ir a matar Por ser un insensato Dios no puede Darte dinero Si sabe que tú No tienes la sabiduría Para ministrarlo Porque sabe que Con ese dinero Te puedes perder Te puedes volver Orgulloso Esto y el otro Blasfemo Pero Salomón Fue inteligente Y cuando Dios Le dijo Salomón Pide lo que quieras Que yo te dé Este hombre Lo primero que pensó Fue y le dijo Señor Dame sabiduría Y eso le agradó Tanto a Dios Eso Hermanos Le agradó Tanto a Dios Oiga Lo que Dios Le dijo a Salomón En el capítulo 3 versículo 11 Capítulo 10 Versículo 10 Dice Y agradó Delante del Señor Lo que Salomón Pidió Pidiese esto O sea Eso fue agradable Ante los ojos De Dios Eso fue agradable A Dios De que Dios No pidió De que Salomón No pidió riqueza No pidió la muerte De sus enemigos No pidió nada De eso Lo que pidió Fue sabiduría Porque no empiezas El día de hoy A pedirle a Dios Sabiduría Para tratar ese asunto Para tratar tu negocio Para tratar tu trabajo Para guiar al pueblo Para predicar la palabra Para instruir a tus hijos ¿Por qué no empezamos mejor Pidiéndole a Dios Sabiduría? Y esto agradó A Dios Dice la Biblia Que Salomón Pidiese esto Y le dijo Dios Porque has demandado Esto Y no pediste Para ti Muchos días Ni pediste Para ti Riqueza Ni pediste La vida De tus enemigos Sino que demandaste Para ti Inteligencia Para oír juicio Oiga el 12 He aquí Lo he hecho Conforme a tus palabras Y aquí Que te ha dado Corazón sabio Y entendido Por tanto Tanto que No ha debido Ante ti Otro como tú Ni después Ni después De ti Se levantará Otro como tú Y aún También te he dado Las cosas Oiga esta Oiga esta palabra Y aún también Te he dado Las cosas Que no pediste Riqueza Gloria De tal manera Que entre los reyes Ninguno haya Como tú En todos tus días Que precioso Dios le dio La sabiduría Que pidió Lo hizo Hombre entendido Y sabio Pero ahora Le está diciendo Dios Pero también Te voy a dar Lo que tú No pediste Hermano Hay cosas Que Dios Sabe Que yo Las necesito Hay cosas Que Dios Sabe Que tú Las necesitas Y a veces No necesitamos Pedírselas A Dios Simplemente Buscamos Las cosas De arriba Sabes Mientras Debo Esta palabra Acabo De vivir Una experiencia Preciosa Porque hay Cosas Que nosotros Las necesitamos Y Dios Sabe Que las necesitamos Que a veces No se las pedimos A Dios Pero sin embargo Dios se encarga De darte Lo que tú Nunca le has Pedido Pero que Dios Sabe Que tú Lo necesitas Te cuento Esto Yo hace un tiempo Anhelaba Tener un Mi Un Mi saco Un Y sabía Y sabía Y sabía Que yo Lo anhelaba Lo Lo deseaba En mi corazón Pero pues Por mucho dinero No lo había Podido comprar Y de repente Un día Me llama una persona Para regalarme Lo que yo Lo que yo necesitaba Lo que yo necesitaba Me lo regaló Por cierto Entonces Pude entender Que hay cosas Que uno Las necesita Y Dios Sabe Que tú Las necesitas Dios Dios sabía Que Salomón Necesitaba El dinero Dios sabía Que Salomón Necesitaba El dinero Dios Lo sabía Pero sin embargo Salomón No lo pidió Sino lo que pidió Fue inteligencia Conocimiento Sabiduría Y Dios Le dijo Por cuanto No pediste Ni la vida De tus enemigos Ni pediste Riqueza Ni tampoco Pediste Muchos años Para tu vida Pues aquí Está el conocimiento Aquí está La sabiduría Pero también Te voy a hacer rico Entre todos los reyes De la tierra No te estoy diciendo Que Dios Te va a hacer rico Pero si Dios Te puede dar Lo que tú necesitas Siempre y cuando Tú busques Las cosas de arriba Siempre y cuando Tú te enfoques En las cosas de arriba Por más que te afanes No lo vas a lograr Hermano Por más que te esfuerces Posiblemente No lo vas a lograr Pero si empiezas Poniendo a Dios En primer lugar Tal vez lo que No has podido hacer En años En estos meses Que resta De este año Lo puedes lograr En el nombre De Jesús Porque cuando Dios hace las cosas Las hace bien hechas Rectas y perfectas Como lo es Él Pero tenemos Que enfocarnos En las cosas de arriba Tenemos que Buscar las cosas De arriba Si cuesta Cuesta Hay un versículo Precioso Por ejemplo En el Evangelio De Mateo Capítulo 6 Bendito sea Dios Mateo Capítulo 6 Y su versículo 25 En adelante Dice Mateo Dice Mateo Y por su vida Y por su vida Que habéis ¿Qué habéis de comer O qué habéis de beber? Esa no debería De ser Mi preocupación Eso no debería De preocuparme A mí ¿Qué voy a comer Mañana? ¿O qué me voy a vestir Mañana? Esa no debería De ser mi preocupación Sin embargo Esa es la preocupación de mucha gente A veces la señora Ni se ha acostado a dormir Y ya está preocupada en que va a comer mañana Cuando esa noche se puede morir El hombre apenas está terminando de cenar Y ya está pensando en que va a comer mañana O sea esa no debería de ser Mi preocupación Oiga lo que dice la Biblia Por tanto digo no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Veintiséis Mirad las aves de los cielos Que no siembran ni ciegan ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas Pero aquí hay algo precioso Mis hermanos Yo he escuchado Araganes perezosos Como usted le quiera llamar Que dice en la Biblia Dice que los pájaros Ni trabajan ni comen Acá no dice que los pájaros no trabajan Porque yo si te traigo una buena noticia Claro que si trabajan los pajaritos Si tu ves aquel pajarito carpintero Que le llama Tiene que golpear su cabeza Su cabeza y esta Hasta que escarba y saque el gusanito No es trabajo eso Si es trabajo ¿Sabe que es lo que está diciendo la Biblia? Que ellos no siembran Pero si trabajan Pero sabes que No solamente eso Dice la Biblia Que las aves de los cielos Nuestro Padre Celestial las alimenta Pero Si tu te das cuenta Los pájaros A las 5 de la mañana Antes de emprender su vuelo Aquellos pajaritos ya están cantando Aquellos pajaritos están dando alabanzas al Creador Aquellos pajaritos están regocijándose Cantando, cantando, cantando Aproximadamente una hora Antes de que los pájaros emprendan el vuelo Empiezan a cantar ¿Qué están haciendo los pajaritos? Están buscando primeramente el reino de Dios Le están dando a Dios lo que es de Dios Están bendiciendo el nombre de Dios Ya cuando los pajaritos se emprenden su vuelo Ya Dios se encarga de poner el alimento No sé Maíz por ahí tirado Un gusanito por ahí Un insecto por ahí No sé que es lo que Dios pondrá Pero ellos Antes de emprender el vuelo Primeramente Se encargan de darle alabanza al Creador Ellos se encargan Por eso dice el Salmo 150 Y todo lo que respire Alabe a Jehová Claro que los pajaritos respiran Claro que sí También alaban alaban a Jehová Si tú sales a las 5 de la mañana Afuera de tu casa Si es que hay árboles Vas a escuchar como cantan los animalitos Vas a escuchar el cántico El gallo antes de bajarse De su gallinero Primeramente da palmas a Cristo Y canta Los animalitos primeramente buscan de Dios A veces el hombre se levanta de la cama Sin darle gracias a Dios El hombre se levanta de la cama Y no se olvida Y se olvida que Dios existe El hombre se levanta de la cama Peor que un animal Cuando ya la mujer se levanta Ya está parada en la cocina Está parada no sé en dónde Pero nunca se acordó De doblar por lo menos un minuto Sus rodillas y decir Señor gracias por un nuevo día Señor gracias por un nuevo amanecer Señor aquí estoy En mi aquí Señor Guárdame Señor Gracias por la vida La señora se levanta Afanada Se va para la pila Lava la ropa Se mete en la cocina Hace esto y el otro Y cuando se da cuenta Ya son las 10 de la noche Se acuesta a dormir No dio gracias Ni cuando se levantó Ni gracias cuando se acostó Pero quieren que Dios las bendiga Pero quieren que Dios las sana De la enfermedad Pero que Dios Pero quieren que Dios Haga el milagro en su vida Pero no estás poniendo a Dios No estás buscando de Dios primeramente Ahora dice en el capítulo 6 Versículo 33 Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os vendrán por añadidura Te das cuenta La ropa La comida Y del vestido Son cosas que Dios Ha prometido Mandar por añadidura Pero cuando Cuando yo busque primeramente El reino de Dios Y su justicia La gente es arrevesada La gente busca aquí La gente busca allá La gente busca esto Busca el otro Y de último deja Dios Hay un gran ejemplo en la Biblia Que quiero compartírtelo Bendito sea Dios Y este ejemplo lo encontramos en Marcos Capítulo 5 Versículo 25 Marcos capítulo 5 Versículo 25 Hay una historia Similar a lo que pasa hoy en día Dice la Biblia Marcos 5 25 Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Oiga esto Y había sufrido mucho De muchos médicos Y había gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes Le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás De entre la multitud Y tocó su manto Pero a donde quiero llegar Con esta palabra Que esta mujer 12 años De estar sufriendo Con esa enfermedad Había gastado Cuanto dinero Imagínate 12 años Imagínate 12 años Y yendo con médico Es decir que esa mujer Tenía mucha plata Esa mujer tenía mucho dinero Y eso es lo que pasa hoy en día Cuando hay dinero La gente prefiere ir con el doctor La gente prefiere ir con el brujo Antes que doblar rodillas Y decirle Señor aquí está mi vida Se le hace más fácil al hombre Por el orgullo que tiene dentro De ir a dejar mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Quexales En un hospital privado Con un buen doctor Antes que doblar rodillas Y pedirle a Dios Que Dios haga el milagro Eso fue lo que pasó Con esta mujer Ella había buscado Con médicos Había hecho esto Y el otro Y de último Dejo a Cristo Jesús Te pregunto Estarás buscando Primeramente de Dios O será lo material Que está enfrente De tu vida Pero hoy con esta palabra Ahora vengo a motivarte Porque no empiezas a buscar Las cosas de Dios No te acuestes Sin antes darle gracias a Dios Por la vida Por el trabajo Por la salud Por tus ojos Por tu nariz Tu boca Tus manos Y tus pies No te levantes de tu camita Sin antes levantar Tus manos al cielo Y decirle Señor gracias Por la vida Que tú me regalas Busca las cosas de Dios Si tú necesitas una casa Dios te la va Necesitas un carrito Dios te lo da Necesitas Una esposa Un esposo Dios te lo da Pero busca Primeramente de Dios Para que no fracases El día de mañana Hermanos Quiero darles Un pequeño anuncio Domingo 6 de junio Todos mis hermanos Cordialmente invitados Estaremos haciendo La inauguración Del nuevo templo Para gloria Y honra de Dios Cordialmente invitados Todos mis hermanos América Centroamérica Suramérica México Estados Unidos Todos Cordialmente invitados No espere una carta Que no se la voy a enviar Pero si públicamente Le invito a usted Venga Compartamos el gozo Y gracias Por el aprecio Por el cariño A mi persona Gracias a todos Mis hermanos Que me han demostrado Con hechos Que aman la obra De Dios Y aman la palabra De Dios Gracias A todos mis hermanos Que han colaborado No tengo el nombre De mi hermanita Que me mandó A regalar Un toro más Una vaca más Gracias También agradezco A mi hermano Hugo Pérez Carreto Por ese toro Que también nos regaló Hermano Filomeno Por ese toro Hermano Moisés Gracias por ese toro Que bendición de Dios Mis hermanos Gracias a todos Domingo 6 de junio Hora de Guatemala 9 de la mañana Estaremos dando inicio Un servicio Porque no tenemos donde Hospedar tanta gente Y no hay mucho espacio Para que todos Estemos aquí Pero cordialmente invitados Todos mis hermanos Hermanos Otro anuncio No puedo mandar mensajes En la página Temporalmente Mi página La tengo bloqueada Para poder mandar mensajes Por favor No se enoje No es que no quiera Mandar mensajes La página está bloqueada Y no puedo mandar mensajes Mi número de teléfono Es el Área 502-3162-7462 Quiere platicar conmigo No me mande mensajes A la página Que de seguro No se los voy a contestar Porque la página Está bloqueada Para poder mandar mensajes Quiere platicar conmigo 502 el área de Guatemala 3162-7462 Dios me los bendiga Y me los guarde Y hasta una próxima Si papá Dios Así lo permite Bye bye